Pati Díaz, actriz que estamos viendo ahorita en una telenovela, Andreina Longoria de Así es la nota, bienvenida Pati. Andreina, muchas gracias, gracias por este espacio, gracias por permitirme estar en contacto contigo y con toda la gente, el público, que a veces también está padre estar en contacto con ellos. Y fíjate que está padre porque yo pues presento el video además de hacer una nota y la gente escucha, la gente conoce al artista, ¿no? Y eso es, lo ve, ¿no? Es como si viviera la entrevista conmigo y eso está muy padre. Así que, pues bienvenida y platicar, pues te hemos visto en infinidad de novelas, la verdad que eres una actriz. ¿Cuántos años tienes ya de actriz? Aunque sea como treinta, yo creo, treinta y uno por ahí. Sí, sí, sí. Empezaste anunciando Pampers. No, hombre, ya tengo mis añitos, ya, ya llegué al medio siglo. Estamos más o menos del size, así que. Ahí vamos. Pero bueno, era un decir, empezaste muy chica y este, y que bueno, pues ya son muchos años de experiencia. Te hemos visto en muchos proyectos muy importantes, sin duda. Y bueno, a mí me encantaría que me pudiera, fíjate, te voy a platicar. Me dicen, va Patti Díaz para la entrevista. Híjole, de nadie como tú. Y esa novela casi no la veo. ¿Por qué? Porque es un horario en que a veces no estoy conectada con la tele. Pero yo siempre que estoy escribiendo, haciendo todo, tengo la tele prendida. Y hoy, justo, la vi. La veo de vez en cuando y me metí a ver tu persona. Y hoy, y hoy, justo acabo de terminar, de tres y media, cuatro y media aquí. Y ya, y como le he visto pedacitos cortos, ¿no? Pero me encantaría que tú nos platicaras. ¿Cómo llega este proyecto primero para ti? Este, a tus manos de una telenovela de Ignacio Sada, ¿verdad? Sí, sí, de mi señor Nacho Sada. Este, pues, me enteré que iba a empezar proyecto. Yo tenía mucho que ya no estaba en pantalla porque me dediqué a estudiar. Ya. Pero yo dije, yo no puedo dejar de ser actriz. No puedo. Lo mío, lo mío es esto. Y me enteré que iba a empezar proyecto y me puse en contacto con él. Lo fui a ver a su oficina. Y me platicó un poco de la historia. De hecho, llegué mucho antes, ¿no? Apenas estaban como que viendo ahí. Y cuando me contó la historia y que me pudo visualizar para este personaje, dije, no, de ahí soy. De ahí soy. Y este no se me va. Fíjate. Y me dijo, claro que sí, Pati, vamos a hacer pruebas porque necesito verte. Necesito ver como en pantalla. Ya uno viendo el personaje con la actriz, pues, ya uno empieza a coser, a ibanar, a formar, a darle vida, ¿no? Poco a poco. Y ya hice el casting y me preparé, este, porque sí, yo soy una loquita obsesiva de los personajes. De mejor que sobre y no que falte. Y este, y pues ahí ya yo me enamoré del personaje. Mucho, mucho, mucho. Eréndira Santana. Eréndira Santana, curandera. Curandera, exacto. Sí, exactamente. Sí, entonces me puse a leer la historia. Y ya, a te cabos, como cuando veo, dije, ah, entonces está así, ya sabes. Ok, entonces, sucede un accidente y tú te quedas con esa niña que es Bianca, que es el mismo papel que hace esta niña que es Jimena. Bianca Jimena, o Jimena Bianca, ¿no? Así es. Ah, ¿y por qué te quedas con ella? Pues mira, Eréndira es una mujer con mucha carga emocional desde que nace. Porque es una mujer que perdió a sus padres y es huérfana. Está llena de duelos, de dolor, de pérdidas. Y ella se queda huérfana, la cría su abuela. Esos son antecedentes, ¿no? De la psicología del personaje. Para que yo también empezara como a crear esto. Ok. Y este, es su primera pérdida. Imagínate, al nacer ella pierde a su madre. Entonces ella inconscientemente crece con una culpa. Luego, este, se casa. No, no les puedo contar más porque eso viene más adelante. Pero, este, es una mujer que ha perdido a una hija. Que es, en este caso, este, por eso se roba Jimena. Se queda viuda. Este, es una mujer que cría sola a sus hijos. Es una mujer que ha sido violentada sexualmente. Es una mujer que, que la vida, así le tocó vivir a ella. Entonces, con esa carga emocional y ese dolor tan fuerte de todas las pérdidas que ha tenido de la gente que ama. Este, imagínate perder a un hijo que no tiene ni nombre para, para ponerle ante esa pérdida tan grande. Entonces, ella, esa parte no ha podido superarla. Ese dolor de, de haber perdido a un hijo, no lo acepta inconscientemente, va, llega a ese lugar y su primer impulso es llevarse a la niña. Salvarla, obviamente, porque primero piensa en salvarla. Sí. Pero después de salvarla, piensa en llevársela. Claro. Y llevársela. Entonces, es un acto impulsivo porque no tiene malicia eréndira. Es un acto impulsivo de todo el dolor que ella trae y se lleva a la niña porque ella cree entre su cabeza y su dolor y la falta de aceptación. Cree que la vida le ha devuelto a esa niña que le quitó. Cree que Dios se apiadó y le regresó a esa niña que este, que en algún momento se la llevó. Entonces, ella cree mucho en la naturaleza, en la madre tierra. Entonces, ella cree que la misma madre tierra, la misma madre naturaleza, la creación, le devolvió a su niña. Entonces, por eso se queda con ella. Pero es un acto egoísta porque no le importa el dolor de la madre, de si la puede regresar, devolver o buscar a quién entregarle la niña. No, ella se queda con la niña y la hace suya y la cría. Y sí es una mujer muy amorosa, una madre amorosa, protectora, dedicada. Y este, pero cometió algo muy grave que es robarse a un niño. Y la mamá, digo, porque cometió, no sabe que la niñez ha murido. ¿Nunca la encontraron o qué? Nunca la encontraron. La encontraron, es que como explotó el auto, todo se calcinó. Entonces, la policía la dieron como perdida o calcinada. Como que ya no encontraron nada de que todo explotó la bebé. Entonces, dan por hecho que está muerta. Y esta chica, Jimena, ¿trabaja con la familia? O sea, ¿sí se involucraron, se involucraron en la familia? Sí, yo busco refugio, me llevo a mis niños, pido trabajo a José María Tigueroa, que es Diego Limbera, ahí en la hacienda. Y le da trabajo y ella se queda ahí. Entonces, ella busca como una protección y un refugio y lo encuentra ahí porque él es un hombre bueno. Y le da trabajo, le da asilo, la cuida, le da un lugarcito para que viva y cría a sus hijos. Y al cambio de eso, ella empieza a trabajar como en agradecimiento de haberla protegido y llevado ahí. Y ese secreto nadie lo sabe hasta ahorita, ¿verdad? Nadie lo sabe. Yo ya lo sé, yo ya lo sé. Hugo, Hugo, Hugo está tratando de acordarse de cosas y él sabe que su mamá tiene un secreto, pero no sabe qué es. Entonces, ya tuvo un enfrentamiento por ahí, Hugo es la única que la confronta y la enfrenta. Y se le pone al tú por tú y hace poco en una escena le faltó al respeto y ella le dio un cachetadón donde a mí no me faltas al respeto, regijo. Así es que uno les dice a los hijos de repente. Estamos iguales, soy tu madre. Sí, soy tu madre. Oye, no, bueno, sí está interesante el tema, la verdad que sí, en algún momento. Y lo que falta, lleva un mes, empezó el 14 de agosto. Es verdad, y yo decía que llevaba un poco más, no es cierto, empezó el 14, lleva un mes exactamente. Es correcto. Y lo que falta, o sea, han pasado muchas cosas y de verdad vienen cosas mucho más fuertes, más fuertes, porque es una historia donde el primer capítulo está lleno de traición. Todos los personajes se traicionan, aquí ya no hay buenos ni malos ni nada, ya son unos traicioneros, mentirosos e infieles. O sea, todos, ¿eh? Todos se ponen el cuerno, todos mienten, todos tienen secretos. Entonces, es una historia bien padre donde humanizan más a los personajes, lo que realmente se vive en la vida. Sí, la vida es raro, claro, claro, color de rosa, la verdad, la vida no es color de rosa. No, hombre, cuántos secretos no existen en las familias y luego te vienes enterando después que mi abuela resulta que no sé qué. No, sí, así, los secretos de familia. Así nosotros, y cuenta a la tía, cuéntanos historias de mi abuela y de repente, no puede ser que la abuela y el abuelo y así. Sí pasa, sí pasa. Sí, y dicen que tuvo otra familia y que hay hijos y que hay medios hermanos, que qué, o sea, de verdad, y esta historia tiene eso, y se traicionan, y mienten, y se ponen el cuerno. Ah, que, que, pues la verdad está muy interesante, está, está muy bien realizada las, todo lo que hace Nacho es, es, este, es bueno, es muy bueno. Me encanta. Sí, entonces, este, qué bueno que estás en este proyecto, ¿sigues grabando? ¿Siguen grabando? Sí, se sigue grabando, todavía falta un rato de grabar la historia, yo no les puedo contar más, digo, a mí ya me hicieron mi despedida, pero eso no indica que. Tú te vas a seguir viendo. No, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, entonces, este, y vienen cosas bien, bien fuertes. Ok. Con todos los personajes, de verdad. Wow, pues hay que seguir viendo nadie como tú. Oye, Pati, y bueno, sabemos que los artistas están picando piedra y estar hablando, oye, ¿qué estudiaste a propósito? Pues me puse a estudiar, este, todo lo que tiene que ver con las adicciones y la codependencia, y me metí en terapia gestal, y este, y en consejería, y eso me sirve mucho también para, como actriz, porque, pues uno tiene que, para hacer un análisis tienes que entrar en la psicología del personaje, ¿no? Entonces, a mí me encanta todo eso, entonces, por eso me puse a estudiar, hice una pausa, y luego, como se vino la pandemia, y luego seguí estudiando, y luego ya extrañaba yo el set, el escenario, y dije, no, necesito regresar. Es correcto. ¿Y ya traes alguna otra cosa por ahí que estés cocinando? Todavía no. Pues, sí, y este, lo que pasa es que antes, cuando empezó la pandemia, estábamos en una obra de teatro que se llama, bueno, en ese momento, este, Mujeres Insatisfechas. Entonces, la queremos retomar, porque es una historia muy padre, de cinco mujeres, donde todas tienen una personalidad muy particular, la que le gusta el alcoholito, la que le gustan los niños chiquitos, pero ya está grandecita, o sea, las cugars, la que es comedora compulsiva, y siempre está a dieta, y tiene un conflicto con la comida, no, está bien padre, la que aparenta tener dinero, y todo es de marca, pero debe todo, entonces, son historias reales. Y, ajá, entonces, se le, se llama Mujeres Insatisfechas, porque, pues, en la vida real, nadie está satisfecho, siempre está en la uno, en la búsqueda de, ¿no? Pero todos esos huecos internos, y esas carencias, te llevan siempre a algo, algo que no has solucionado, y que siempre lo, lo tienes que llenar, pues, con cosas, ¿no? Que en este caso, el alcohol, las compras, con chavos más jóvenes, porque no has solucionado tu vida. Todo está relacionado con las emociones, ¿verdad? Así es, y con, ajá, y con las carencias de niños. Totalmente. El abandono, ajá. Ya las, digo, y la van a tomar, ya están ensayando, o es un, están en, en, en. No, la estamos retomando, nos acabamos de ver, para empezar otra vez a pulirla, a buscar a alguien quien, hacerle unas pequeñas modificaciones y actualizarla, igual y meter otro personaje. Este, es una comedia, de hecho, pero ya al final tiene un final muy reflexivo, muy reflexivo, muy catártico, donde, este, pues, te deja de pensar en cuál de, en cuál de ellas tú te identificas, con cuál de ellas, ¿no? Súper. Ay, pues, padrísimo, el teatro es divino, ojalá la retomaran y pudieran venir hasta Tijuana, ya sé que estamos lejísimos, pero, pero. Ay, no, yo feliz, feliz de hacer gira en teatro. Bueno, te imaginas, padrísimo, el teatro es divino, la verdad, este, ver algo en vivo es muy padre. Así que, pues, Pati, no sé si nos quieras agregar algo más a la, a la charla, más que entrevista, charla, a mí me gusta la charla. Ay, sí. Pues, es que las entrevistas tienen que ser así una charla amena, ¿no? Te encantan así. Claro, no, muchas gracias por esta entrevista, de verdad, gracias por este espacio. Yo lo único que quiero es conectarme con el público, este, para transmitirles, pues, y que puedan ver esta historia, Andreina, porque, pues, uno cuenta historias para el público. Y por eso estoy aquí en este espacio, y gracias. No se pierdan nadie como tú, de lunes a viernes a las 4.30 por las estrellas. Entonces, el elenco es maravilloso, la dirección, la historia, todo, y, pues, yo los invito. Y si no lo pueden ver en Televisión Abierta, que es de lunes a viernes, está por VIX. Ah, también, sí, claro. Ahí se buscan en las plataformas, están todas las novelas, claro, por supuesto. Sí, sí, claro. Sí. Ahí la pueden encontrar. Sí, 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 sí. Patricia, me da mucho gusto haberte conocido, qué linda estás. Oye, me encantaron tus cosas estos para los lentes, yo quiero... Pues es que ya no veo, Andreina, ya no veo, y entonces, mira, si no los pierdo, los ando dejando en todos lados. Bueno, me he sentado en ellos y los rompo, entonces, por eso los traigo aquí con esta cosa. Me encantó, me encantó, pero se ve como adornos, padre, ¿no? Yo también tengo estos, tengo estos de los otros, y bueno, aquí traigo... Pero bueno, me da mucho gusto conocerte, y bendiciones por lo que estás haciendo, y vamos a seguir viendo la novela. Por ahí te etiquetamos la nota, y vamos a subir este video. Así que, muchísimas gracias, y un saludo y un abrazo desde Tijuana, Baja California. Igualmente, Andreina, un abrazo y que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, brinda tarde. Bye, bye.